Circo, un mundo mágico Este fue un sueño que nació en dos corazones Llevado por el mundo con todas las ilusiones Un sueño que creció, un sueño que hoy vive Fue mucho trabajo si vemos el resultado Como la escuela de circo que ahora tiene el mando Míralo, míralo, míralo y conócelo a su tiempo Para que no creas que yo te estoy mintiendo Es una realidad y lo digo con orgullo Para que aquel que escuche que lo aboja como suyo Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico En 1997 arrancó su totalidad Trajeándose como escuela ante la sociedad Profesionalmente y con su propia identidad Su objetivo cuáles son Procedo de una generación Y artista colombiano como esto lo soñó Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Circo, un mundo mágico Sueños, realidades, quiero mucha atención Voy a revelarle lo que aquí ya sucedió En el año 2001 fue la primera graduación Estos son los frutos del sueño que nació Y ese mismo día murió nuestro fundador Nada de lamento aquí que siga la función Su palabra siempre decía y la recuerdo ahora Algún día yo miré así que a profesión es la cosa Ha cumplido su misión y ha emprendido su duelo Dejándonos aquí sus sueños para que lo continuemos Vibra y abunda aquí su energía La que hemos mantenido luchando en una nueva vida Fuiste nuestro guía, nuestro maestro hermano Fuiste aquel amigo que siempre nos dio la mano Un año ha pasado, un homenaje a este aniversario La segunda graduación del sueño que nos ha dejado Circo, un mundo mágico 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 Circo, un mundo mágico